Súbeme la radio Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me he dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que quedo esperando tu puerta Iba pasando las noches de perra Y si no te atraso bajo la burra llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Uyendo del pasado, en cada madrugada No encuentro ningún modo de volar nuestra historia A su salud voy a ir a la luz A su salud voy a ir a la luz A su salud voy a ir a la luz Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que trae mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol A todos cuídos de esperado, nunca de tu amor No me dejé de que esta solera te pido Me da peligro, va a ser conmigo De hecho el chaval, me juro que vayamos Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero verte en calor, solo una vez más No me aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio, que trae mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que trae mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Traeme el alcohol Siente el bajo que va subiendo Gracias por ver el video.